Antequera, Jerez de la Frontera, Málaga, Rincón de la Victoria, Valladolid y ahora La Salle Gracia de Barcelona. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Vuestro nombre? Yo soy Marca Forcano, soy la tutora de segundo de bachillerato de estos alumnos. Yo soy Uri Barzamanal. Yo soy Laya Mañé. Y yo Ana Pillejé. Correcto, pues contadme un poquito, ¿qué habéis hecho sobre las enfermedades poco frecuentes? No, nosotros fuimos a entrevistar a un doctor, Javier Navar, que su especie de acción es de investigación sobre una de las enfermedades raras. ¿Cuál de ellas? La enfermedad es la glucogenosis y consiste en que hay más glucógeno de lo normal. Esto provoca que no se pueda degradar bien y que hay un problema de almacenamiento. ¿Y qué habéis aprendido con esta entrevista? Bueno, yo creo que con esta entrevista hemos aprendido diversas cosas, así como en aspectos laborales, en formación, como lo que son las enfermedades raras, en qué consiste esta enfermedad. Pero también yo creo que un aspecto grande que hemos aprendido es, bueno, hemos entrevistado, hemos conocido gente, nos han dado la oportunidad de venir aquí, hablar en público, bueno, aprendes a comportarte. No sé, yo creo que ha sido bastante importante para nosotros. ¿Y la experiencia en cuanto a aprender y conocer que es una enfermedad poco frecuente? Yo creo que ha sido, bueno, a mí, he aprendido, yo creo que he aprendido muchas cosas sobre qué son y te das cuenta que está más cerca de lo que puedes pensar. Porque yo creo que la verdad es que muchas de ellas no había oído hablar nunca y a partir de este congreso me he dado cuenta de que sí que te puede tocar a ti o que a ti no, pero a tus hijos o a un familiar o a un amigo y que es importante trabajar en esto. Puede ser, por tanto, este congreso una toma de contacto real con otras...